Muy buenas noches amigos, nos encontramos en la central de autobuses de Puerto Vallarta a punto de salir a la ciudad de Guadalajara de 11 y media de la noche Hoy vamos a tener la oportunidad de viajar en este autobús MP135MX de Futura Select teniendo en cuenta las amenidades con las que cuenta 36 asientos, 2 baños, tomacorrientes eléctricas, pantallas individuales, entre otras cosas Los invitamos para que nos acompañen en esta experiencia de viaje ¿Qué tal amigos? En este primer buzo tip, si quieren ir a Guadalajara, Querétaro o México Norte desde Puerto Vallarta les compartimos esta salida de Futura Select saliendo a las 23.30 horas lo cual hace que llegues a buena hora del día siguiente a estos destinos para poder descansar durante la noche Estrella Blanca les tiene una sorpresa en esta semana con su promoción de la Semana Estrella que te da un 30% de descuento en tu compra por internet lo que significa que de 585 pesos del precio regular ahora valdrá 409 pesos nosotros de esta manera conseguimos nuestros boletos así que corre por los tuyos que en verdad estas promociones son bastante buenas abajo en la descripción te estaré dejando su página para que cotices tu siguiente viaje y recuerden amigos que Estrella Blanca está actualizándose y trabajando para entrar en la nueva normalidad con las unidades totalmente sanitizadas a la cual los invitamos para que disfruten de este viaje seguro Buenas noches El día de hoy nos tocó sacar corridas de 23.30 horas de aquí de la ciudad de Puerto Vallarta con destino a la ciudad de México Central Norte haciendo una pequeña escala en la ciudad de Guadalajara y la ciudad de Querétaro tiempo aproximado de 12 horas de recorrido estos y las condiciones en el camino no los permiten invitamos a toda la ciudadanía en general a hacer uso de este servicio unidades totalmente sanitizadas sobre todo la seguridad y calidad que el grupo Estrella Blanca da para todos ustedes Los viajes entre Puerto Vallarta y la ciudad de Guadalajara son muy demandados y para nosotros los pasajeros tener un buen servicio entre estas dos ciudades es importante así como tip le recomiendo viajar en esos horarios ya que puedes descansar plenamente y llegar temprano a tu destino con toda la pila recargada Los amigos de Futura están ofreciendo buenos descuentos y excelentos horarios para las necesidades de sus clientes lo cual nos alegra bastante porque al final del día los que ganamos somos nosotros los pasajeros al disfrutar de dichos servicios así que les recomendamos darse una vuelta por las páginas oficiales de Estrella Blanca y animarlos a que viajen en sus servicios Select la reclinación de esos asientos como su comodidad en general es excelente y como es costumbre recuerden siempre usar el cinturón de seguridad ya que puede salvarnos la vida ahora sí a disfrutar del viaje no olviden dejarnos su like y suscribirse para más videos como estos mi nombre es Manuel Granados y junto con Mauricio Horta les mandamos un gran abrazo en espera de su próxima sintonía